Para poder participar el próximo mes de septiembre del Campeonato Continental de 24 Horas en Mar de Plata, Argentina, el ultramaratonista chiapaneco Oscar de los Santos requiere de un apoyo económico, pues los gastos de los entrenamientos finales y del viaje a la competencia son elevados, por lo que sus amigos realizarán una carrera pedestre para recaudar fondos. Oscar lo conocemos, nos transmite muchas cosas positivas y pues le llamamos embajador de Chiapas en el deporte y entre amigos decidimos apoyarle con lo que se pueda motivar a los amigos corredores del trail running y a los que gusten, familiares, para que así podamos aportar algo al gran Oscarito de los Santos. El 18 de agosto sería la carrera con causa le llamamos, en una ruta 100% trail, estamos manejando tres distancias, lo que son 7, 14 y 21 kilómetros en un circuito. El costo pues equivale a 100 pesos la inscripción, la distancia que quieran participar, con derecho a rifas, con derecho al kit que lleva el número y la medalla. Don Oscarito de los Santos, mejor conocido como Cuatro Pilas 100K, agradeció el apoyo de sus amigos para que pueda viajar a la competencia internacional. No lo esperaba y qué bueno que se suman, aquí las amigas, los amigos, el amigo Ignacio, obviamente que va a organizar la carrera este 18, para el cual hago la atenta invitación para que estemos en Ocosocuautla, Espinosa, todo por una buena causa, ¿no? Llevar una buena representación desde Chiapas hasta Argentina, obviamente somos parte de selección mexicana y hacer un buen papel y yo les agradezco ese gran gesto que tuvieron para conmigo y así es que están invitados para que estén en Ocosocuautla, Espinosa, corriendo cualquier modalidad, así como dijo el compañero Ignacio, 14, me parece que 21 y 7 kilómetros, por ahí van a estar, así es que el pago de derecho va a ser 100 pesitos, nada más, por una buena causa, ¿no? Y háganme llegar a un evento más, obviamente Mar de Plata es Argentina, el evento es de 24 horas, obviamente hay que estar con la selección mexicana y esperemos hacer un buen papel. Don Oscar de los Santos está en las últimas sesiones de su entrenamiento de cara al campeonato continental, por lo que los siguientes días realizarán las sesiones finales en Tuxtla Gutiérrez. Aún todavía nos faltan dos entrenamientos, me parece que por acá tengo en este mes, voy a tener dos entrenamientos aquí en esta pista, aquí en el Deportivo Cañahueca, si no bien recuerdo, no sé cuál va a ser la distancia que tengamos, hay una de 12 horas y una de 18 horas, que son las últimas preparaciones del kilometraje para ver qué kilometrajes tenemos como marca y hacer un buen papel en Mar de Plata. Para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.